Hola Gamers, bienvenidos a un nuevo video, espero que todos estén muy bien Hoy vamos a hacer un pack opening Y miren esta belleza, parce Don Ibrahimovic Esto es de la francesa Y acá también bien tenemos a James Rodriguez, que es el compatriota Del colega de Colombia Tenemos a, este es Mota, cierto? Mota, y tenemos a Matuigi Tenemos a Thiago Silva Eh, eh, así Vamos a ver que tal nos va, la verdad se ve bueno Vamos a abrir estos sobres Esperemos que nos vaya bien, hace ocho días Tuvimos, eh, la verdad Muy buena suerte, la para que No me voy a quedar, tuve buena suerte Con Alaba, los otros si fueron un poquito Más suaves, pero bueno Vamos a abrir estos sobrecitos A ver que pasa Parce, de una, empecemos Con el primero, a ver, como fue la Vuelta, 5 Ibrahimovic, 5 Dale, rueda, rueda Rueda la pelota Decime que salió algo bueno, webon Ah, que porquería Primer sobre Un asco completo Eh, el, el, elía Dop, 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 dop Recuerden que si ven en algún jugador Que sinceramente vale la pena Pues me lo pueden dejar en los comentarios Vamos a ver Todo esto para el club Me muero donde saque Ibrahimovic, webon Ese loco Brutal uno tener a ese loco Y más tots ¿Cuánto no vale ese marica? No Parce Caspas de sobres estos dos Muy malos la verdad Pero bueno Let's go bitches Dame algo pues webon Venga, venga Bueno, al parecer ahí no salió un culo No, parce Parce Y es más Para hacer sobres de 15 mil Deberían salir Bueno, jugadorcito Así sea Pues no O sea De los que no salieron Uy, mira Todo esto repetido Así no sean tots Pero bueno, jugadores ¿Qué es esa cochina? Sobre número 4 Ah, no jodas Por el momento Que caspas de sobres Rueda, rueda Chiquilla Rueda Uy, no Uy, no Verbatop Parce Feo, feo, feo Estos sobres Maluco Felanín Vamos con el sobre Número 5 Esto que está disponible Que no está disponible Que los sobres ya no sé qué Que los sobres ya no sé cuánto Vamos a saltar esa A ver qué pasó Uy, no Parce Pero es que mira Uy, no Qué cochina Parce Sobre número 5 Hasta el momento Pésimo Parce Qué caspas de sobres A lo bien Qué 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 cochinadas Huevón ¿Qué es eso? Ah John Mochiño Eh Fernando Torres John Mochiño Parce Pues Se puede decir Que también Alexander No hace bien más raro que esto Hoy sí Hoy sí se van a desquitar Veo No Y no Feo, feo, feo No Este loco Por si acaso No No marica Qué real porquería Eh Se pasan de van Solo nos quedan tres putos sobres Y no nos ha salido nada Parce Nada es que nada es nada Qué No Mira Mira A ver si esto Qué cochina De sobre Huevón Como Un sobre De 15 mil Y eso Uy no Qué No tienen otra forma De robarnos las monedas No Qué sale A ver No Marica Feo, feo Qué moneditas más botadas Huevón Bueno gamers Último sobre Hasta el momento ha sido una porquería A menos de que acá no salga Ibrahimovic Que es obvio que no nos va a salir Huevón Como dice Pumu Eh Mierdisores Morraña pura Qué porquería Parce Mira No Es que se pasan de cochinadas Maricas de mierda Bueno vamos a abrir dos sobrecitos De 7500 Vamos a ver qué pasa Qué monedas más tiras A la basura Mira Uy no Feo Hoy sí Hoy sí me dejaron con ganas De llorar estos maricas No Último sobre De 7500 No pienso seguir botando Las moneditas Pocas me quedan Y Parce Botar las negras Cochinadas de sobre No Que Que degenere FIFA Que degenere IE O El que El que sea Solda Vamos a ver si tenemos Mejor suerte En uno En uno real Dime que sí Aca si no sale Messi No sale Iora Vamos Tenemos a Este es el equipo No sé de quién Será Tenemos a Juan Pablo Montes Juan Pablo Montes Tenemos a Daniel Pan De Bambuichen Feo 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 Cuál Cuál de estos Peor No Jodas Parce Yo creo que Me voy a abrir El último Sobre Ahí De buena Gente Mala cosa Mala cosa Let's go Bitches Dame algo Dame algo FIFA Dame algo Rueda 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 Ahí 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 pueden Ver Que cochinadas De sobra Es parce No boten Las moneditas En estas Porquerías A lo bien No las boten No las boten Como yo Lo peor es que uno Empieza a abrir Y Y si Y quiere seguir Abriendo Guevón Con este Nos vamos Con este Nos vamos Pero es que Parce A cualquiera Lo deja aburrido Esto Parce Que cochinada Feo 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 Mala cosa Bueno gamers Dejamos hasta acá Esta porquería De pack opening Espero les haya gustado Cuídense mucho Suscríbanse Los que no lo están Déjenmelo en los comentarios Todo lo que quieran Dejen su like La verdad Ayuda muchísimo Y bueno Nos vemos en el próximo video No boten Las moneditas Abriendo Sobre Espacio Compren Jugadores Más bien